En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acojan con docilidad la palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una finicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Es impresionante lo que nos presenta las dos lecturas que hemos escuchado. Tanto la primera lectura como el Evangelio tienen mucho en común. La primera lectura nos ha contado como las mujeres del rey Salomón, mujeres extranjeras, le desviaron su corazón. Le apartaron del Dios verdadero para irse detrás de dioses extranjeros que eran falsos. Y ordenó que les quemaran incienso y sacrificaran en su honor. Esa infidelidad obviamente le dolió muchísimo a Dios, advirtiéndole que el reino que gobernaba le sería quitado. Por tanto, Salomón, el mismo que un día sirvió y amó al Dios verdadero, se apartó, se alejó para servir dioses falsos, para servir dioses extranjeros. Lo contrario pasa en el Evangelio. Una mujer extranjera, una mujer serafenicia que creció alrededor de dioses extranjeros, que sirvió a dioses extranjeros. Y un hecho concreto, una situación difícil, su hija atormentada por un demonio, le permite llegar a Jesús, al Dios verdadero. ¡Qué impresionante! Salomón deja al Dios verdadero por irse detrás de dioses falsos. Y esta mujer hace lo contrario, deja a sus dioses falsos para abrazar al Dios verdadero. Ahora detengámonos de manera particular en el Evangelio, donde repito, se nos presenta a esta mujer cuyo nombre no sabemos. Solo sabemos que es sirafenicia extranjera. A su hija le atormenta un demonio, en otras traducciones dice un demonio muy malo. Y Jesús le responde con unas palabras que pueden desconcertar. Deja que coman primero los hijos, no está bien echarle el pan a los, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Y entonces la mujer, que se podría haber levantado indignada, indignada, con lo que nos gusta a los seres humanos, indignarnos con Dios. Y enfadarnos con Dios. Y resentirnos con Dios. Y molestarnos con Dios. Y delicarnos, porque no nos ha escuchado a la primera. Y entonces la mujer, que podría haberse levantado indignada, acepta con humildad y con paciencia lo que le ha dicho el Señor. Y ella responde hermosamente, tiene razón Señor. Pero los perritos también se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Mis hermanos, porque el Señor le dijo lo que le dijo a esta mujer. Porque las personas que no pertenecían al pueblo israelita, es decir los extranjeros, se les llamaban perros. Porque los perros, especialmente los callejeros, no tienen un amo que los cuide, no tienen un doliente. No son como el pueblo israelita, que tienen un amo, mejor aún, tienen un pastor que es Dios, que los cuida como ovejas. Pues bien, esta mujer responde hermosamente y conmueve el corazón de Jesús. Y por esa humildad, por esa sencillez y por esa pequeñez de corazón, sucede el milagro. Porque el milagro no lo hace alguien fascinador, que hace maravillas. Sino que el milagro lo hace la fe, que resiste la prueba. Dice hermanos, piénsenlo bien, estamos viviendo una época que pone a prueba nuestra fe. Lo podemos ver como una realidad negativa. Pero es todo lo contrario, es la gran oportunidad de que nuestra fe deje de ser la fe del curioso, que mira a ver si algo obtiene. La fe del que provisionalmente se sube al bus del creyente. La fe del novelero que está ahí, observando qué puede pasar. Y Dios nos está dando la oportunidad de que en este momento tan difícil, nuestra fe, pues esta prueba, nos haga perseverantes. Nos haga reconocer que Él es todo y que lo demás no es nada. Ante que yo me inclino, yo me postro, yo le adoro, porque es lo único que tengo. Por tanto, Jesús está purificando la fe de esta mujer. Porque la verdad, hermanos, es que la fe hay que purificarla, hay que ponerla a prueba. La fe no es simplemente un primer impulso de medio confiar en Dios a ver si salen las cosas. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa a los seres humanos? Que cuando nos llega una enfermedad, una pena, un sufrimiento, una prueba, una situación económica difícil, entonces por un momento sacamos del baúl de los recuerdos un poquito de fe. Rezamos un rosario, hacemos una novena y queremos que ya suceda la magia. Que ya todo se solucione. Que el enfermo se alivie. Que las deudas se paguen solitas. Que inmediatamente se recupere la estabilidad que antes teníamos. Que el triste se alegre. Que el deprimido se levante. Que todos los problemas desaparezcan. Pero después de cinco rosarios rezados. Y después de dos misas mal vividas. Y después de medio leer el texto del evangelio. Incluso a veces hasta con pereza o desgana. Cuando Dios aparentemente no hace lo que nosotros queremos que haga. Pues entonces sentimos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios nos falla. Y hasta ahí llega nuestra fe. Todo porque nuestra fe no tiene constancia. Todo porque nuestra fe no tiene raíces. Todo porque nuestra fe no tiene profundidad. Por eso es que Jesús le purifica la fe a esta mujer. No olvidemos que es una mujer sirafenicia. Es decir es politeísta. Es decir tiene varios dioses. Por tanto está acostumbrada a pegarse de lo primero que pasa. Del Dios que sirva para algo. Y el Dios que sirva para algo. De ese se pega. No tiene problema en rezarle a ese Dios. Y después si ese Dios no sirve. Le sirve otro Dios. Le reza otro Dios. A ella le caben todos los dioses en la cabeza. Es sirafenicia. No es monoteísta. Es decir con un solo Dios. Está acostumbrada a creer en lo primero que aparezca en cualquier Dios. Si ustedes van a Roma. Encontrarán cerca de la plaza Nabona. Una maravilla de la arquitectura romana. Se llama el Panteón. Del griego pan. Que significa todo. Y teos. Que significa dioses. Los romanos muy inteligentes. Hicieron un templo para todos los dioses. Para que ahí cupiera todo el mundo. Para que todo el que quisiera ir. A rezarle a su diosecito. Ahí lo encontrara. Para que según la necesidad. Le rezara al uno. O le rezara al otro. Y si no sirve el uno. Sirve el otro. Y si no sirven los dioses romanos. Sirven los dioses egipcios. Y si no. Los dioses griegos. Pues bien. A esta mujer. Le dicen que por allá va pasando un profeta. Y ella se pega. Lo primero que se puede pegar. Quien quita. A lo mejor este me hace el milagro que necesito. Por tanto el primer momento de la fe. No necesariamente la fe más profunda. Es una fe desde lejos gritando. Y yo digo mi necesidad. Pero si no me responden inmediatamente. A lo mejor me doy por vencido. Y me voy a otra tienda. O a otro dios. O a otra idea. O a otra mentalidad. Y no me aguanto todo el proceso de perseverancia. Por eso Jesús tiene que poner a prueba. La fe de esta mujer. No podemos simplemente montarnos en el bus de la magia. Y esperar un rápido milagro. Simplemente porque lo has pedido una vez. Y por eso la mujer tiene que caminar. Correr. Acercarse. Perseverar. Aguantar la prueba. Demostrar que su fe. Está purificada. Y alcanzar por fin el milagro. Y por último. Se dieron cuenta de la petición. De esta mujer. Es una madre. Porque es que no es solo una mujer si la fenicia. Es una madre. La escena es muy conmovedora. Vemos a una madre en acción. Vemos a una madre en estado puro. Vemos a una madre preocupada por su hija. Vemos a una madre que sufre por su hija. Y que es capaz de hacer lo que sea por su hija. Se dice que San Agustín. Cada vez que escuchaba este evangelio. Se emocionaba. Y se conmocionaba hasta las lágrimas. Porque inmediatamente le venía la memoria. A su mamá. Mónica. Y decía él. Así como esta mujer. Así ha sido mi madre. Que ha luchado por mí. Que se ha preocupado por mí. Que ha perseverado. En la oración. Que le ha pedido a Dios. Una y otra y otra vez. Y que por su perseverancia. Le ha arrancado a Dios el don de mi conversión. Sí porque Dios también me liberó de ese demonio muy malo. Presente en mi pecado. Y si hermanos. Una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos. Bueno lo vemos palpable. En esta sirafenicia. En esta mujer extranjera. Que se aventuró a buscar a Jesús. A quien no conocía personalmente. A quien nunca había visto físicamente. Y que sin una foto de Jesús. Sin una imagen de Jesús. Sin un retrato para no confundirlo. Sin redes sociales para ubicarlo. Sin teléfonos celulares para llamarlo. Sin un buscador de personas a la mano. Se aventuró. Se arriesgó a buscarlo. Y no temió perder el viaje. Ni confundirlo con otra persona. Esa es una madre. Una madre arriesga lo que sea por sus hijos. Una madre hace lo que sea por sus hijos. Una madre se somete a lo que sea por sus hijos. Pues el lamento de esta madre. Es que el Señor. Cure a su hija que tiene un demonio muy malo. Yo pregunto. ¿Cuáles son los demonios muy malos que tienen nuestros hijos e hijas de hoy? ¿Cuáles son los demonios muy malos que tenemos nosotros? Tristeza, depresión, ansiedad, angustia, rabia, rencor, resentimiento, envidia, vanidad, egoísmo. ¿Cuáles son los demonios muy malos que llevamos adentro? Nuestras adicciones. Nuestra incapacidad de reconocer nuestros errores. Esa incapacidad de ser fieles. Esa incapacidad de ser fieles y de amar con amor puro. Esa suciedad de nuestros pensamientos. Ese gusto por perder y hacerle perder la inocencia a otros. Esa incapacidad de compartir. Ese enojo con el que hablamos. Esa capacidad para herir a los demás. Esa frialdad hacia los demás. Sin ofrecerle la ternura y el cariño que tendríamos que ofrecer. Esa suciedad en la mirada. Esas ganas de quedarnos con algo. Ese apetito por conseguir y alcanzar el objeto de nuestro deseo a cualquier precio. Y por eso la corrupción. Y por eso utilizar a los demás. Y por eso aprovecharnos de los otros. ¿Cuáles son los demonios muy malos? Mi hija tiene un demonio muy malo. Y los hijos de hoy. Y las hijas de hoy. Y los hombres de hoy. Y las mujeres de hoy. Tenemos un demonio muy malo. Y por eso necesitamos una fe grande. Como la de esta mujer, si la fenicia. Para que se cumpla lo que ella deseaba. Sanar el corazón de su pobre hija. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Que ha venido América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz, y es por eso que los colombianos...